Después de seis meses, jóvenes, San Juan Bro, que no se acuerda a quién le tocaba el turno de brillar, pero bueno, como estaba Roland antes de empezar, voy a usarla. Pues sí, después de, 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 de junio, julio, agosto, septiembre, ¡ah! Son muchos números, ¡ah! Miren que fueron seis, hombre, seis, pues empecemos. Ok, ok, y empezaremos con la odisea, cerseviana, con un poco de ruido, escandalazo. Bueno, 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 Juan ¿Por qué no habías grabado durante tres meses? Ah, bueno, es que... Es que me puse a analizar a fondo este nivel De pies arriba, de arriba, abajo Para ver cuál era la manera óptima de hacerlo Ya quisieras, Juan Ni siquiera tocaste este juego durante esos tres meses ¡Cállate! Mi lado, mi lado molesto Que eso Bueno, 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 vamos a seguir Pues dice El planeta Zebes tiene una vasta red De cavernas subterráneas y laberintos Que llevan a lo profundo dentro del planeta Algo así Aunque muchas zonas en Zebes son No parecen inhospitables para la vida Extremadamente fuertes Organismos extremadamente fuertes Han evolucionado desde el planeta Que puede vivir en condiciones que normalmente Mandarían a criaturas terrestres ordinarias Pues a ver cómo va Espero que vaya bien esto Como lo dijo mi lado automolesto No tengo idea No tengo idea De nada de este nivel ¡Ándale! ¡Uhú! Es el sapito como se diga ¡Ah! ¡Ah! Uaaah Me gusta eso Ok, el rayo de hielo Vamos a ver que hice ahora Los piratas espaciales en este planeta están tratando de... Criar Producir Ay De veras Juan, tienes que ir a inglés desde... Desde Crayolas 1 para que aprendas Bueno, bueno, vamos a decir que criar Y armamentizar a los Metroid Ah, otra palabra Juan, no necesitas aprender A los Metroid, así Los parásitos de vida creados por los hechosos Una vez más Tienes que detenerlo Espero que no te encuentres en ningún Metroid en tu camino Si uno ataca, tratará de consumir tu fuerza vital Muévete y salta lo más rápido que puedas para liberarte Recuerda Y recuerda Los Metroid y algunas criaturas No, 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 no Y al... CREA... CREATUERS Ok, ok Jajaja Jajaja Los Metroid y algunas CREA... CREATUARAS Así dice Así dice Así dice, así dice Hijos... No, yo no... Ustedes me dirán Oye, Juan... Estaban escritos No, yo no... Así dice No quiero que... Que otros que dicen Juan, ahí dice... CREATUARS Ahí dice CREATUARS CREATUARS Cómo osas mentirme Yo puedo ver Puedo ver Tengo mi mente Tengo mi mente Tengo mis ojos abiertos Literalmente Así que no me mientas No dice CREATUARS Dice CREATUARS Pero bueno, vamos a ver Así lo traduje Porque estaba mal escrito ahí Pero bueno No, no, no Y algunas CREATUARS Son débiles Contra las armas de hielo Ok Supongo que me llevaré Bastón de hielo Para... Para precaución No Ok Bueno, eso... Eso demuestra Que se puedo regresar Eso me gusta ¿Podré subir aquí? Ok Si se puede Pero momentáneamente Ah, por fin, creo que ya por fin puedo grabar más con menos, como se suele decir. No, como para qué sirve eso, me gusta más este trato. Por fin, antes, hay algo ahí arriba. Así les decía, antes, nada más podía grabar como 20 minutos antes de que llegara al 1.5 GB. Ahorita ya llevo 5 minutos y apenas va a llegar a un cuarto de GB. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! ¡Ajá! Sí, sí, muere. ¡Yes! ¿Ve? ¡Uah! Muy bien. No puedo pasar ahí. Necesito mis misiles. O a Samus. ¿Dónde está Samus cuando se le necesita? ¡Ah! No había nada ahí arriba. Si lo hay, pues me importa un chabacano. Vamos a ver. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Vamos a ver aquí, ¿qué hay? ¡Oh, no! Esto parece Super Metroid. A ver, ahí hay algo. ¡Ay! Es que hay demasiadas cosas. ¡Ah! No, esto no me gusta. Me da risa como Roll aparece observando hacia la puerta que abrió. Ok. Eh... ¡Estoy flotando, mami! ¡Estoy flotando! ¡Mírame! ¡Soy un mago! ¡Oh! ¡Nivel 547! ¡Wah! ¡Dios! Ok. ¿No lo rompas? No lo rompas. Vamos a ver... ¿Qué hay aquí arriba? ¡Uy! ¡Un robot con una moneda! ¡Oh! ¡No me digan! ¡Oh! ¡Estoy casi seguro que estas cosas de aquí! ¡Oh! El ácido funciona como... ¡Uah! ¡Uah! Como... ¡Ah! En los Metroid. Te dañan cuando los tocas. Pero aquí, como no hay vida, me imagino que va a ser... ...como muerte instantánea o... ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Esas cosas siempre me cayeron mal. ¡Vamos a saltar! ¡Decía Samus! ¡Oh no! ¡Ahí viene esa cosa! ¡Voy a pegarme contra ella! ¡Pum! ¡Oh no! ¡Me caía la lava! ¡No puedo salir! ¡Pum! ¡Ya me mataron! Ok. ¡Sí! ¡Aquí! Ok. ¿Aquí hay otra puerta allá? ¡Uah! Luego observaré. Voy a ver qué hay para acá. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Uah! ¡Hace falta un tercer botón! ¡Uy! 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 Ok, un save Oh, ok Ah, que escándalo Bueno, al menos ya puedo abrir Me lo imaginé Ahorita está demostrando ser algo largo Bueno, no largo, inmenso O sea, y aunque se basa en el Metroid No puedo decir exactamente Exactamente ahí Que corresponde, que no corresponde Ok, vamos a ver Ok Perfecto, perfecto Excelente Oh, por Dios Oh, por Dios No Esto no es bueno Bueno, a lo mejor Y si voy a estar Ok, ok ¿Hay algo acá? Uy, muchas vidas Cuidado pisotear a los monstruos Eso, ok Antes de que me cause el problema Lo va a matar Sorprende el trabajo Oh, oh Un pirata Ay, no Ay, Tercas O sea, está muy bien hecho esto Oh, oh, por Dios Oh, por Dios Ok Ok, eso me gusta Me gusta que se guarde la tarjeta No, por Dios No, por Dios No, por Dios Vamos a intentarlo otra vez Que eso de poder cruzar a los enemigos Me gusta Bueno, sí estaba diciendo Antes de que me mataran ahí arriba De que O sea Para ser construido en algo Que se dedica más a Oh, 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 oh ¿Cómo se le dice? En Jain es inglés O sea, en un mecanismo O sea, en algo que es más centrado a Mario Creo que está muy bien hecho O sea, está muy bien hecho Como Oh, por Dios O sea, está muy bien Se siente O sea O sea Le dieron a la mayoría de los enemigos Y hacen que se sienta Eso ¿Dónde me entró hoy? Ok Oh 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 Dios ¿Seis? Ah Bueno Bueno, al menos aquí hay un Un play Un pelito ¿Creen que se hubiera agarrado primero La bota para aplastar? ¿Se guardaría? Ya necesitaría ir por ella otra vez Bueno Ok 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 Eso me estuvo muy bien Vamos a ver De medio ya Ya vi el de arriba Hasta arriba también Vamos a ver acá Venga Chepa Acá Oh Dios Cuando hacen eso Oh Por Dios Caiga, caiga Jamás No puedes Contra Rolkan Rol Rolkan Coloque Toma 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 Oh por Dios Ya Espérense Creo que me tienen que elevar Ahí está Estoy en 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 Norfile O Crateria Si Creo que estoy en Norfile Si En Norfile Porque Crateria Es el El lado Ese Vamos para acá Ok Ok, ok, ok Crateria Es el Lugar de Agua Que fue Incluido En el de Oh Otro pirata En el En el Ah Se me va Se me va La palabra Ok En el remake Del Game Boy Advance Eso Eso Un No No Vendría Mal Que yo Recuerde En el Ness No Venía Como Que ni Talgo Pal A Mal Ahí No Ok Eso No Me gusta No Oh Por Dios Eso ocurrió Bueno, déjenme Guardar El video Y ahorita continuamos con esta masacre